¡El Omega Mami! Ella dice que el alcohol la pone mal, pero su novio la pone peor Hace tiempo que no le hace el amor, los besos ya no le saben igual Quizás conmigo le saben mejor, o le curan el dolor Yo la encontré sola y triste, llorando abandonada Dijo que es culpa del aguardiente, pero se puso caliente Y sola se despiste, no tuve que hacer nada Sé que tu mirada no me miente, en tu cuerpo hay besos ausentes Sé que el amor a veces duele, pero ma, aquí estoy yo pa' sacarte la soledad Te da un cartier, pero su tiempo no te da Pa' que tantas promesas y al final se va las palabras vacías ¿Qué te decía? Yo las lleno todas Tú vente conmigo, que llorar por alguien ya pasó de moda Un par de tequilas pa' estar tranquila, pero no funciona Te hace falta algo más fuerte pa' olvidar cuando te decepciona Yo la encontré sola y triste, llorando abandonada Dijo que es culpa del aguardiente, pero se puso caliente Y sola se despiste, no tuve que hacer nada Sé que tu mirada no me miente, en tu cuerpo hay besos ausentes ¡Qué la pega, mami! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!